¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Amor Sin Fronteras. El día de hoy estamos en familia, aquí en Santa Cruz. Por ahí tengo a mi sobrino. Por allá mi hermana. ¡Saluden! ¡Lurdes! ¡Hola! ¡Hola! Así que pues estamos aquí. También está mi esposo. Ahí les muestro con su copa de vino. ¡Kian! ¡Hola! Y pues nada, estamos disfrutando de este día. Espero que ustedes también se encuentren en familia disfrutando de la Navidad. Espero que esta Navidad tengan paz, amor, felicidad en sus hogares. Les deseo todo lo mejor. Les mandamos muchas vibras y muchos abrazos de parte de nuestra Amor. Y aquí tenemos nuestra cena de Navidad lista. Un pollito relleno con su ensalada. Lo más bonito de esta Navidad es que nos juntamos la familia aquí en Santa Cruz. Los que estábamos, los que quedamos, los que no pudimos viajar, pues feliz. No podía faltar la picana chuquisaqueña hecha por mi hermana. Y mi niño ya aquí inició con los jueguitos, con las chispitas de Navidad. Él se emociona mucho con esto, le encanta, no le tiene miedo. Ya está grande ya. Así que pues nada, aquí disfrutando con mis sobrinos para prender sus juegos artificiales que compramos para que se distraigan. Pokémon, mira. Pokémon, mira. Vení, 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 vení. A ver, mi cacho. Ahí. Vale, ¿en dónde vas? Mira aquí. Ven, Kian, ven. Mira, mira. No, no se bota. Para foto, para foto. Para foto, para foto. Para foto, párense rápido. Rápido. Y el perro va a salir. ahí se apagó ahí están las felicidades de esos niños van a bailar ay Dios tiene fuerza también los vecinos soltaron los juegos artificiales se iluminó el cielo a disfrutar de esto amigas yo soy la mamá manuela el día de hoy en navidad feliz navidad ya son las 2 de la noche vamos a iniciar así que pues vamos a iniciar con la apertura de los regalos que tenemos aquí para los niños de esta casa y para los adultos también creo así que pues veamos para aquí un regalo para aquí abre pues ahí siéntate que puede ser que puede ser abrimos primero ese mira eso mira eso luego el otro de acá que a que el familia que me la regaló que es que es que es Es un policía grande. ¡Mina! ¡Bien! ¿Quién será para la escuela de reggae? ¿Quién es Valentina? ¿Soy Valentina? ¿No es? ¿Soy? A ver. Trae, yo voy a hacer la cámara. Déjate, digo que te diga. Abre, abre. Ya trae. Ajá, era, era. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Mamá le sacó la muñequita? ¿Qué es? ¡Hala! Para Zoe Valentina. ¿Qué será? ¿Qué será? Este, está muy grande. Este, este, para cuando... Dale abrazo. ¿Quién ha traído? Este, te daño. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué es eso? Por favor, te quedarías por aquí cerquita el resto de mi vida. Te quiero mucho. Para Lourdes, feliz Navidad. De parte de Kirián y sus papás. Para Lourdes. Estamos regalaron a mí. Mira. Tú nos abriste. Entonces, te moques a mí. Un coche. ¿Qué? Por favor, ¿qué nos regaló? Qué cosa. Es un bello. No puedo moverse. Un cochilo. No puedo moverse. Espera un ratito. Hay más regalos. Hay más regalos. Feliz Navidad para Kian de viejito Pascuero. Toma esto, Kian, para Kian, para Kian, sí, más grande. ¿Qué trajo el viejito Pascuero? A ver qué dijo. Para Kian, oh, Kian, sé, oh, oh, mi son, la cueva. ¡Soy más cuatro! Para Kian, para Kian, para Kian, para Kian, dale abrazo a la Valen, dice. ¿Cómo es la cosa esto? ¿Cómo vas a poner tu espalda? Aquí, pues. Hay un último regalo por aquí, de quién será. Los mejores deseos para ti hoy y siempre, para Kian, Kian, feliz Navidad. Gracias. Ya, trae, hija, trae. No. ¿Qué? No. Bueno, amigos, eso fue nuestra celebración de Navidad en familia. Espero que ustedes hayan disfrutado también con sus seres queridos y que el niño Dios les bendiga sus hogares y sus familias. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.